Para mañana, jueves, en la región norte del país, cielos algo nubosos, las temperaturas 18 grados la máxima y una mínima de 5 grados. Muy agradable. Mientras que aquí en el sur, las temperaturas comienzan a ascender. 16 grados promedialmente la máxima y 8 la mínima con cielos algo nubosos a nubosos. El viernes en la región norte del país, las temperaturas continúan ascendiendo. 19, 20 grados la máxima y 6 la mínima. Aquí en el sur también continúan levemente ascendiendo, situándose entre 18 grados la máxima y 8 grados la mínima para la entante madrugada. Las mínimas, como decíamos al inicio, comienzan a elevarse. El sábado, cielos algo nubosos a nubosos en la región norte del país, 21 grados la temperatura máxima promedio y una mínima de 7 grados. Mientras que aquí en Montevideo, en el sur, 17 grados la temperatura máxima para este sábado y una mínima de 9 grados. Por el momento, esta es la información que tenemos y que disfruten esta linda semana.